Hola chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo Sí, ya sé que me he tardado un poco en subir pero realmente no he tenido tiempo para subir vídeos Además no he encontrado los temas, ni el tiempo editar vídeos no es muy fuerte, como muchos sabrán ya Pero hay un tema que captó mi atención y como siempre lo he hecho es simplemente me he parado frente a un micrófono y he empezado a hablar y he mostrado cosas y he expresado lo que opino acerca de ello Pues este vídeo va a ser lo mismo Voy a hablar del mid switch Es lo que está en boca de todos actualmente Que se supone que es el mid switch para los que están debajo de la piedra o no lo han oído Pues se supone que es una R4 para Nintendo Switch O sea una flashcard con un cartucho que se le pone un SD Que tú puedes pinchar en la Switch y dentro del SD que tiene ese cartucho Puedes poner juegos y en principio te saldrían en la Switch de alguna manera O sea poniéndolo y quitándolo te van saliendo los juegos y puedes jugarlos Puedes jugarlos desde ese cartucho pirata Eso es una flashcard en realidad Una especie de carretilla que lleva los juegos que están en la tarjeta de memoria Y se hace pasar por ese juego Emulando un cartucho de Nintendo Switch A expensas de la consola No detectaría que es un cartucho original Por lo que lo abriría el juego sin problema O al menos en teoría Por lo tanto no necesitaría extender tu consola pirateada Para abrir cualquier tipo de juego Pero tiene varias limitantes Y es que no puedes jugar Homebrew En principio No podrías abrir Homebrew Mi cheats Ni nada por el estilo Y probablemente tenga una limitación De la que casi nadie está hablando Y es que no podría jugar online con esos juegos Aunque sean juegos de un piado original Bajo ciertas circunstancias Si podría pero Por lo general no podría Y sería peligroso Para el juego como tal Entonces Quiero explicarles eso Primero que nada No lo compréis Todavía Vamos a esperar algunas reviews Y tal Para ver que tan real Que tan veraz es Eso para empezar Desde lo más básico Y segundo Que digamos que Digamos ya que Que tenemos una review Más adelante Digamos dos meses Más o menos Un mes Tenemos una review creíble Lo Vemos que aquí lo probó y funciona Ta 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 ¿Cuáles serían las limitantes Que tendría? Primero El solo poder jugar juegos Que sean físicos Si es un juego digital Olvídate Porque no hay manera De meterlo en En esto En principio Tienes que dumpiar El certificado Del cartucho El juego en sí Las cabeceras Del cartucho Y todas esas cosas Para que se verifique Que el cartucho Realmente es verdadero Y la consola Lo puede abrir Y pase toda La 6 verification Y toda esa mierda Entonces Un juego digital No podrías convertirlo En cartucho Y ponerlo ahí En principio A lo mejor se inventa Un patch más adelante Que sí Pero en principio No se podría Por lo que se ha dicho Entonces Y luego Este es el tema Del online Que muchas personas No Si es un juego original Que yo dumpé O que haga Quien dumpé Y lo pongo En el aparatejo este Pues igual Lo detecta Como un juego original Y puedo jugar online Sí Muy bien pensado Pero Lo que no estás tomando En cuenta Es cómo funciona Por detrás El sistema de autenticación De De los juegos Frente a la Frente a Nintendo Y aquí tengo Un ejemplo de esto Vale Primero que nada La Cuando un juego Se va a identificar Contra Nintendo Para Para jugar online Con un juego Necesitas Obtener Un application Un token Que vendría siendo El token de aplicación O llave de aplicación O Bueno Algo así Lave de autenticación De aplicación Esa Nintendo Te la da Y ya no tienes que hacer La verificación Del juego Sino que ya Tú das el token Directamente Y dices Mira ya tengo el token No tengo que hacer La verificación Y Nintendo te dice Ah bueno tienes el token Déjame verificarlo Si es válido Venga Tira para adelante Y ya está No Viene siendo una especie De forma de Sartece la verificación Pero solo Nintendo Puede darte el token Entonces Para obtener el token En primer lugar Necesitas hacer Varias verificaciones Primero que nada Se verifica El application ID Luego Primero Se verifica El application ID Luego La versión De la aplicación El token De autenticación Del dispositivo Que esto se obtiene En el arranque De la consola Si la consola original Y no está baneada Se obtiene un device Autónico Que sirve para Este tipo de cosas Luego ¿Qué tipo de juego es? En este caso Es un juego Digital Los juegos digitales Tienen una particular Y es que Además de tener Un certificado Tienen también Una llave de certificado Que imagino Que irá ligado A la cuenta O a la consola O lo que sea Y tienes que mandar Ambas para obtener Una aprobación Visitosa En el caso Del mix switch Sería algo más Parecido a esto Que es un game card Igual Se manda la misma Verificación Application ID Versión Device Autoken Media Tip Media Type Game card Y luego Esto es muy importante Se manda Este certificado Se manda a Nintendo O sea El certificado De la consola Se manda a Nintendo ¿No? Entonces Y hay que tener Algo en cuenta Y es que Cada consola Tiene un Cada consola No, perdón Cada cartucho Individual No por juego Cada cartucho Individual Tiene un Certificado Único Por lo que Nintendo Si tú coges un juego Y lo dumpeas Con el certificado Y empiezan a usarlo Muchas personas Con el mix switch Nintendo puede Directamente banear Ese juego Y a todas las consolas Que lo están utilizando Porque sabe Es un mismo juego Que se está utilizando Por muchas consolas A la vez Y eso no es normal Es completamente normal Entonces Banearían Ese certificado Por lo que quedaría baneado Ya esa copia de seguridad Se podría jugar offline Si Pero online No se podría jugar Y el cartucho original Tampoco se podría jugar online O sea que No sé si el mix switch Necesita un certificado Válido Para abrir el juego Como tal Pero si lo requiere Ojo Porque al no ser que Ojo con hacer dooms Porque al no ser que Quieran banear ese juego Y ya dejarlo prohibido Por completo No usen sus propios juegos ¿Vale? Si usas tu propio juego El certificado de Nintendo Lo puede banear Y quedarías caos O sea ese juego Quedaría caos Nunca se podría volver a conectar Etcétera Etcétera ¿Vale? Y eso es una de las cosas Que yo creo que nadie está hablando Y es que La posibilidad que tiene De Nintendo De banear juegos individuales Cartuchos individuales Como tal Cuando un cartucho Se propaga Demasiado Que ya pasó Con SXOS Que la gente intentaba Jugar online Jugar online Jugar online Con el SXOS Con la opción De montar cartuchos Muchas personas Usaban el mismo Que hice ahí Y terminaba baneado Terminaba baneado No la consola Sino el juego Como tal Y el juego original también Entonces Mucho ojo con esto Si el Mix Switch Funcionara Si funciona bien Sería para jugarlo Con tus juegos originales O sea Coger tus juegos originales Dumpiarlos Meterlos en el Mix Switch Y jugar con él Ahí si no había Ningún problema Porque ese juego Solo lo tienes tú Pero en el caso De que lo vendas Y alguien más lo usa Al mismo tiempo que tú Probablemente termine Baneado también Entonces Mucho cuidado con eso ¿Y se podrían bajar Los juegos de internet? Sí, claro Si no es tuyo Pues bájatelo Y úsalo Pero no intentes Conectar el internet Porque podrían Banearlo Y banear Todas las consolas Que estén asociadas O que estén utilizando Ese tipo de juegos De Estén utilizando Ese juego como tal Entonces Eso sería un problema El problema del Mix Switch Más grande Que yo creo que Nadie está hablando Y es que no podrías Conectarte online A no ser Bajo ciertas circunstancias Muy especiales Que tú Poseyeras el cartucho Que quieres Que quieres Que tienes Todos tus cartuchos En uno solo Bueno Pues vale Mira Ya está Así es el caso Si tienes Todos tus cartuchos Originals Lo quieres tener En uno solo En el Mix Switch Pum La panacea Dios Pero si eres Un piratilla Y quieres jugar online Con juegos piratas Negativo Vas a poder jugar A lo mejor Un día Dos Pero luego Se va la mierda Y ya está Se jodió Vale Entonces Mucho ojo Con eso Y Por lo demás El Mix Switch Funcionaría Con cualquier consola No tendrías Que piratearla Pero no podrías Jugar online Con los cartuchos Que estés jugando Solamente juegos Flank Que juegos Como Zelda Y tal No tiene nada Que ver Así que Si esta cosa Funciona Pues ya Ustedes verán Si es rentable Si les sale rentable O no Pero mi recomendación Es esperar Primero Conociendo todo esto Mi recomendación Es esperar Primero A una review Seria Ver como funciona Si se pueden poner Juegos digitales Y pasar a cartuchos Si se le puede Quitar el certificado A un juego Cuando se dumpea Para así No banear un juego Si Bueno Unas cuantas cosas Si se pueden hacer Unas cuantas cosas Y Hay que esperar A que salga Para tenerlo Mis pensamientos son Que Es una buena opción Porque es como Es una flashcard Una 3DS Como una 3DS Como un DA Pero Tiene sus Tiene sus detrimentos Hay Hay que esperar A ver Que es lo que pasa Con eso Y si funciona correctamente Porque una de las Impedimentos Que por lo menos Me hace sospechar De que es una estafa Que pueden haberlo Solucionado No digo que no Es que en su momento Se estaba pensando Hacer un tipo De garretilla Para Nintendo Switch Como esto Con un Mix Switch Pero Se decía Que la Nintendo Switch No le daba Suficiente potencia Al cartucho Como para alimentar Una tarjeta De memoria O sea No se que brujería Habrán hecho ahí En ese caso Entonces Primero Vamos a esperar A ver Que sale De ahí Esperemos Por una review De verdad Y ver Cómo funciona El aparato Y ya De otro video Explicándoles Entonces Para resumir Se puede jugar Se puede jugar Con cualquier juego Offline Que sea de cartucho Si No hace falta Pirate en la consola Tampoco No hace falta Pirate en la consola Muy bien Por ese lado Podría ser una estafa Por la parte mala Podría ser una estafa Si Se puede jugar online No Negativo Te lo digo yo Entonces Hay que sopesar Todo eso Y esperar a ver Que salga A ver que sale Pues nada No largo más el video Y lo dejo por aquí Un placer Hasta luego ¡Gracias!